Hola, mi nombre es Nayeli Mendoza de INSERT Innovación con Impacto. Hola, yo soy Ulises también de INSERT Innovación con Impacto. INSERT es una consultora de innovación que nace en El Salvador en el 2011 y desde ese entonces hemos tenido el lujo de trabajar con decenas de organizaciones tanto en El Salvador, en Centroamérica, también como al otro lado del charco. Exacto. Y como ven en la imagen, a la par del logo de INSERT está también el de Yawal porque es nuestra incubadora de emprendimientos dinámicos con impacto con la que apoyamos y guiamos a emprendedores, a startups que tienen muchas ganas de dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones y a la vez hacerlo de una manera rentable, escalable y sostenible. Y por eso nos centramos no solo en ideas de negocios, sino también en negocios que hacen en marcha y que tienen que integrar siempre un componente de innovación, algo de desarrollo tecnológico y sobre todo el foco de impacto. Y como el impacto está enfocado en las personas, creemos en su potencial y en la unión de sus visiones a través de las organizaciones para poder hacer esos cambios. Desde los inicios hemos estado pensando sin que en inspiraciones y materializando esas inspiraciones en herramientas que nos permita acompañar de mejor manera la materialización de los sueños de todas estas personas que trabajan por ese mundo mejor. Y por ende, mostramos en la pantalla lo que llamamos el Planeta de Impacto. El Planeta de Impacto tiene su inspiración en el Golden Circle de Simon Sinek y Willy, ahondar un poquito en esto porque tú abonaste un montón en la conceptualización de esta herramienta y cómo puede ayudarnos. Al final, el Planeta de Impacto lo que busca es apoyar a las organizaciones a estructurar su planificación estratégica y sobre todo su ADN organizacional. Más allá de solo planificar, el Planeta de Impacto lo que nos sirve es para construir todo el relato interno que tenemos como organización que luego plasmaremos en una planificación, ya sea estratégica, táctica y operativa, y nos permitirá ir alcanzando metas y retos intermedios. Y el Planeta de Impacto, como ven en la imagen, como veis en la imagen, hay cuatro capas diferentes. Está ese gran núcleo, núcleo duro, que podríamos decir, del planeta, que es el porqué, ese motivo principal que hace que esa organización exista. Y puede parecer muy simple, pero no es nada. Exacto. Siempre el problema con el porqué es que al 90% más o menos de las organizaciones con las que hemos trabajado que les preguntamos por qué existen, la respuesta es para hacer algo. Y si se fijan, a un porqué se responde con porqué, no con para. Entonces, ahí está el juego, porque es eso que te mueve desde dentro, que te mueve las entrañas para querer cambiar una realidad. Entonces, al querer cambiar esa realidad y tener claro ese interés de cambio, ya puedes enfocarte a la siguiente capa, que es el cómo, que ya empiezas a materializar y a concretar la manera en la que vas a alcanzar y a construir o a crear ese porqué. Y el qué son las acciones concretas, ya más superficiales, que definen y concretan el cómo. Hasta aquí, estas tres capas son muy similares, casi idénticas, al Golden Circle de Simon Sinek. Nosotros lo que le hemos agregado es ese para qué, que aparece, como ven, con una capa externa, pero que podría ser incluso una capa transversal, una especie de radio de este planeta, porque ese para qué es el enfoque de impacto que vamos a tener como organización. Como vamos, cuál es el para qué de cada una de las acciones, de cada una de esas materializaciones que están en la capa última del qué. Por ejemplo, digamos que nosotros como Insert, un qué pueden ser talleres de formación o asistencias técnicas. Muy bien, ¿y cuál es el para qué de esas asistencias técnicas? De ahí, Naye, ¿cuál sería un para qué de una asistencia técnica? Para que todas las empresas sean sociales. Por ejemplo. Y creo que abonando, adelante. Dale, dale, dale. Abonando. Creo que es aquí cuando tiene sentido y metafóricamente hablando porque es un planeta. Según nuestras, nuestras científicas y científicos, en el centro de la Tierra tenemos el fuego, ¿vea? Y en muchas culturas el fuego es lo que da vida, es lo que nos permite tener vida. En muchas culturas, cuando hablamos de la persona y su potencial, siempre está el fuego como el símbolo de esa pasión por algo. Entonces, el centro del trabajo es ese por qué, el propósito. Ese fue, es mantener, ¿por qué nos levantamos todos los días? ¿Por qué a pesar de las dificultades estamos con el fervor y con la efervescencia de, se puede? Entonces, el fuego que llevamos adentro, luego está el cómo, o sea, todo, todo este subsuelo que permite que, 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 que desde, desde las entrañas de la Tierra, con la interacción, con la estratosfera, podamos generar vida. Y, y el qué es eso, qué, qué pasa con esa vida, cuáles son esos cambios que se están viendo y el para qué es el, el, lo que, lo que está visiblemente para todas y todos. Entonces, eh, tiene, tiene, tiene un sentido, como bien decía Ulises, desde lo, desde el punto hasta el, la expansión radial, pero también el planeta de impacto, visto metafóricamente, nos permite entender también por qué es importante esto desde el momento de la primera alienación. Es decir, eh, cuando la junta directiva, cuando el equipo de jóvenes que se está gestando, cómo nos vamos alineando desde el centro del, 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 de nuestro quehacer. Sí. Y, y ya como bonus track, casi del planeta de impacto, podríamos decir que, que ese por qué y ese para qué, aunque pueda parecer que son iguales, realmente están correlacionados, pero son diferentes. Entonces, el, el por qué es más, algo muchísimo más inspiracional, motivacional, podríamos decir casi filosófico, y para mucha gente a lo mejor hasta poético, y sin embargo el para qué es, es algo muy tangible. Es lo que nos va a permitir generar toda una política de monitoreo, toda una estructura de medición de resultados y toda una estructura de medición de impacto. Entonces, casi el, el para qué podría ser la materialización de los resultados futuros de ese por qué, y cómo vamos alcanzando ese por qué. Yo creo que por ahí, Naye, podemos pasar a la siguiente. Presentamos la pirámide del impacto, ya, eso puede ser una pregunta para después, o un spoiler de por qué casi todas nuestras herramientas que tienen que ver con organización, tiene el apellido impacto. Esto es algo que cuando trabajamos en la gestación de una organización, lo primero que hablamos y que vemos es cuál es la visión de la organización, incluso antes del nombre. Entonces, ya hay toda una serie de eslabones que sostienen esta visión. Entonces, el propósito de esta herramienta es tomar en cuenta que todos estos eslabones, si bien es cierto, no es un orden jerárquico de qué es lo más importante, es decir, todos estos eslabones son importantes, pero cada uno es codependiente de manera ordenada y jerárquica entre sí. No sé si me doy a entender. La jerarquía no necesariamente es algo más importante que lo otro, simplemente existe un orden, nos permite ordenar las ideas y entender que necesitamos un fundamento, cuál es la base de la pirámide. Podrán observar que en esta herramienta, también le integramos otro nivel de complejidad, no solo es el orden de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y el grosor o la distancia entre cada una de ellas, sino también los colores. Y aquí te responsabilizo a ti, Ulises. Entonces, podemos observar cuatro colores. El primer color es rojo, el estaco relacionado al número uno, que tiene que ver con la visión, y el número tres, que es una visión con la filosofía, y el número tres, que es valores, y el número cuatro, que es la filosofía. Podemos observar un segundo. Dale. Sí, iba a recoger el guante. Te iba a justificar por qué la herramienta es compleja. Justifícate, te lo mereces. No, iba a decir más que es, yo creo que es también igual de visual, en el fondo, entendible visualmente, que el planeta que veíamos antes. Y a pesar de que, al ser esto una grabación, pueden rebobinar rápido hacia atrás y ver cómo es el planeta y ver planeta y montaña a la vez, háganlo, si lo pueden hacer, porque de repente se darán cuenta que los colores no están colocados así porque sí, sino que tiene algo que ver. Y están completamente, tienen una relación lineal y directa, los colores del planeta de impacto y los conceptos asociados a esos colores con los colores de la montaña de impacto. Y al final, a este supuesto desorden de por qué el rojo de repente está abajo y está arriba y el amarillo está arriba, pero luego los números no tienen nada que ver, es porque una cosa es cómo se trabaja y cómo se transita esta montaña de impacto cada una de las personas de la organización y luego, por otro lado, es cómo como organizaciones tenemos que construir nuestra montaña de impacto. Como toda montaña, cualquier visitante de la montaña, cualquier turista de la montaña, cualquier persona que quiera ascender esta montaña de impacto empezará desde abajo. Y qué hará compartir unos valores y una filosofía con un grupo de personas para alcanzar una visión. Y una vez que sé que comparto valores y filosofía, puedo sumarme a trabajar y ejecutar ciertos planes que me van a permitir alcanzar hitos parciales para lograr unas metas particulares. Y esas metas, cuando las estemos alcanzando, sabremos que están en relación a unos pilares y a una misión que me permiten alcanzar la visión de la organización. Si se fijan, de una manera como muy concreta y directa, hay una lectura vertical, natural de esta montaña de impacto. Y a la vez, está como ven en las pestañas en gris y como comentaba Nayeli con los números, hay una forma de construir esta montaña de impacto. Y toda organización tiene que partir de su visión y misión que no pueden construirse, y esto es nuestra opinión personal, slash organizacional. No existe una visión y misión bien construidas que no tengan antes un propósito bien definido. Y aquí también podemos entrar al propósito de transformación masiva de las organizaciones exponenciales, pero que eso da para otra serie de grabaciones. Que las haremos, no se preocupen. Y una vez que tenemos nuestra visión... Ya nos comprometiste. Me encanta hacerlas más. Siempre, una vez que ya tenemos lo más intangible que podríamos decir que es la visión y misión, vamos a cosas más concretas. Y esa visión y misión se pueden alcanzar y construir de muchas maneras. Pero como lo va a hacer cada una de las organizaciones diferentes de este mundo, es porque tienen unos valores y una filosofía diferentes. Y aquí, como ven, en esta base de la montaña, que sin ella no existe, no puede haber nada, si no hay una filosofía y unos valores conjuntos, estos dos grandes elementos de filosofía y valores son los que construyen la cultura organizacional. Y aquí es uno de los grandes retos y aspiraciones a la vez de las organizaciones, tener una gran cultura organizacional. ¿Qué ocurre? Que la cultura no se puede construir. La cultura es el resultado de la puesta en práctica de lo diaria e individual de los valores y filosofía personal y organizacional. Es un constructo, un constructo social. No podemos construirlo desde fuera, sino que es una construcción desde abajo y desde las personas. Entonces, muchas veces se habrán encontrado en organizaciones o en empresas donde en el papel, la filosofía y los valores son perfectos, pero la cultura no es tan buena. ¿Por qué? Pues porque probablemente no hay una materialización real de esos valores y de esa filosofía. Está habiendo un problema entre la mítica imagen de Facebook de hace muchos años de cómo me veo, cómo me ven y cómo soy. Pues esas tres cosas no encajan y lo que hay que hacer es intentar lograr que encajen para que la cultura sea positiva. Y aquí un disclaimer, cuando mencionábamos complejidad, no es complicado. Es decir, toda organización es compleja porque en sí misma las personas somos complejas. Esta incoherencia aparente organizacional es porque también las personas somos incoherentes. Entonces, y por ende, estas herramientas nos permiten sincronizarnos, alinearnos y buscar juntos, vea, en todas las personas que formamos parte de la organización, esa visión compartida. Pero esta incoherencia no es algo malo per se, somos así. Entonces, en la medida en que no seamos capaces de reconocer esa incoherencia, se nos va a ser bien difícil retomar estas herramientas y planteárnoslo en cualquier estadio de la organización. Si es en su etapa de gestación, si es en la etapa de reforma, si es en la etapa de crecimiento. Uy, me estoy haciendo bien grande, ¿y cómo le hago? Entonces, es partir de eso, partir de la naturaleza humana y que la naturaleza humana también permea en la naturaleza de las organizaciones. Y continuando con esto que comentas, Nayeli, es también bien importante, me estaba acordando ahora, de que hay que ir más allá de lo evidente para materializar realmente esa complejidad de una forma sencilla y entendible. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, seguro que muchos de ustedes se han encontrado con organizaciones, con empresas, donde uno de sus valores es la honestidad. Obvio, si no somos honestos, no estamos en el mismo juego, estamos en otro juego. Entonces, debemos ir más allá del vidente. ¿Que vamos a ser honestos? Claro. ¿Que vamos a ser éticos? Claro. Estamos hablando de impacto, estamos hablando de organizaciones que tienen un interés y un enfoque social. Obvio que podemos ser honestos, obvio que podemos ser éticos. De eso se da, por supuesto. Tenemos que ir buscando valores que nos definan de una manera mucho más intrínseca y mucho más que nos inviten a hacer cosas y que inviten a todas las personas que se sumen a la organización a entender cómo funciona. Uno de los valores puede ser la creatividad. Uno de los valores puede ser la mía extra. Y aquí ya, sí, lo sé, no son valores estrictamente hablando. Estas dos que acabo de decir, pero... No son valores que vamos a encontrar en un libro de 1995 sobre gestación de organizaciones. Exacto. Ese es mi punto. Entonces, tenemos que saber qué atributos humanos son la base de trabajo de esta organización. Y esa es la clave de construir y identificar esos valores. Y qué atributos son necesarios en cierta contexto. Es decir, que hayamos nacido con ciertos valores en 2001, 2005, 2010. De repente, cuando estamos en esta etapa de reforma y de planeación estratégica, cinco años, podemos integrar nuevos valores porque los contextos cambian y, por ende, también el nivel de aporte y el enfoque de las organizaciones que están trabajando en las comunidades. Y ya una vez que hemos pasado por estos cuatro y hemos terminado de aterrizar o concretar o mejorar, en función de la fase en la que estemos, estos cuatro elementos, vamos a poder ya avanzar en identificar cuáles van a ser nuestros pilares de trabajo, cuáles van a ser nuestros pilares de impacto. Y ahí ya no es... Lo podríamos asimilar a los ejes de acción de cualquier organización, pero tienen que ser... Y aquí es bien importante porque tienen que estar relacionados y asociados a la visión y a la misión y a la vez tienen que ser lo suficientemente flexibles para no convertirse en actividades. Porque si no, no vamos a tener la suficiente capacidad de realizar acciones diversas para alcanzar, o sea, para construir y llegar a esa... Construir esa misión y alcanzar esa visión. Estabas ahí afirmando, Nair, si quieres ahí aportar. No, y es como... Es generar esas condiciones, los pilares son cuáles son ese marco de trabajo y de los cuales, como vienen desde la visión y que han pasado por los valores, que han pasado por la filosofía y que hemos definido a través de una misión. Ok. Punto A, punto B, punto C, punto D. De estos cuatro, no nos vamos a salir, vamos a jugar entre estos cuatro pilares, por ejemplo, si son cuatro pilares y vamos a trabajar en función de, para cumplir las metas. Pero es eso, es como ese marco de referencia, porque no podemos ser, en este caso no podemos tirar, nosotros decimos el atarrayazo, a ver qué nos cae, no. En la medida en que seamos muy incisivas, incisivos en los focos de trabajo, mayor resultado vamos a tener. Sí, y la creación o la construcción de estos pilares completa, como ven en la imagen, el componente o el ámbito estratégico de la planificación o de la organización. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos pilares no deberíamos estarlos cambiando cada año, porque entonces lo que estamos haciendo es dar golpes de timón a la organización demasiado rápidos, demasiado fuertes. Lo que sí que podemos ir cambiando a lo largo del año o de los años son las metas, los hitos y los planes, que son los tres últimos elementos que ven en la imagen. ¿Y qué se correlacionan con el planeta de impacto? Las metas y los hitos tienen que ver con los para qué, es decir, con esa ambición de impacto que vamos a tener en los pilares de acción, y ya los planes llegan a algo mucho más operativo, que es cómo vamos a alcanzar y cómo vamos a conseguir las cosas que queremos conseguir. Y ahí ya, de ahí podríamos bajar de manera muy rápida a la operativa, la planificación operativa, que es otro ámbito de trabajo completamente diferente. Aquí, si se fijan, estos planes, estando en una planificación estratégica, una planificación desde muy arriba, no tendríamos que entrar a cómo van a ser esos planes o cómo se van a ejecutar, sino saber cuántos planes de acción vamos a tener en un año o en dos años o en el periodo de tiempo que hayamos definido. Y aquí es lo que llamamos, le llamamos el eslabón perdido de la planificación estratégica y es el eslabón táctico. Y nos referimos a justamente los eslabones azules, que son metas e hitos. Y posiblemente las encontremos, pero algo que encontramos siempre y nos pasa incluso a nosotras, es decir, no es algo, ah, suprim, insert, no le sucede, no, 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 lo sabemos porque nos pasa. Lo sufrimos. Somos los primeros que nos pasa y es la definición de los indicadores. Es decir, solemos confundir mucho estas, y esto puede ser otro también webinar, toda la cadena de valor del impacto y es, ok, somos muy buenos estableciendo indicadores de procesos, somos muy buenos estableciendo indicadores de resultados, y está bien. Y muchas veces confundimos y decimos, ah, este es nuestro impacto. Entonces, no necesariamente los procesos, los indicadores de procesos son indicadores de impacto. Podrían abonar a un impacto deseado, pero por eso es importante entender y darle el tiempo al establecimiento de metas con altos estándares técnicos, no por una cuestión de ser élite, ah, esto tiene que ser así y no ser flexible, no, sino porque nos va a permitir encajar a un sistema de monitoreo y evaluación que no solo nos compete a las organizaciones y nuestro ser, sino también nos visualiza en un ecosistema más amplio, como en el caso de las redes de organizaciones de las que forman parte. Entonces, ¿cómo generamos un lenguaje en común a través del establecimiento de metas y el establecimiento de hitos que podemos compartir entre organizaciones, que podemos compartir con políticas municipales, políticas regionales, políticas con redes internacionales, y que pueden favorecer no solo el orden y la comunicación de lo que estamos haciendo como institución, sino también va a permear a la cultura y fortalecer el sistema de valores organizacional que estamos abonando. Sí, y para completar quizá esta visión de esta parte más táctica, que son este 6, 7 y 8, que no es solo la operativa, la operativa estaría entrando a, haciendo zoom a ese 8, estaría la operativa. La planificación operativa, lo que ocurre muchas veces es que, por qué, mejor lo que ocurre, no, reformulo la frase, por qué hablamos de metas e hitos de manera diferente. Porque muchas veces caemos, o sea, como seres humanos, nuestro cerebro está configurado para buscar resultados positivos en el corto plazo. Nos cuesta muchísimo pensar en medio y largo plazo. Y nos cuesta mucho también conectarnos y enganchar a cosas que no nos retroalimentan positivamente de forma ágil. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entramos en el día a día de correo, 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 formación, reunión, 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 formación, 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 muchas veces no sabemos para qué estamos haciendo esto. Levantamos la cabeza a los 6 meses, miramos para atrás y decimos, espera, que llevo haciendo 6 meses esto, quería, estaba previsto que quería, o sea, quería llegar a Santa Ana y he terminado en San Miguel. ¿Qué ha pasado? Que en algún momento me he dado la vuelta. ¿Por qué? Porque probablemente el hito y la meta no estaban bien definidos. O no había claridad en esa meta y en ese hito. O la meta estaba clara, pero como estaba muy lejos, yo he empezado a tirar millas y de repente no me he dado cuenta que estaba en el camino equivocado a la meta. Y ahí es donde entra, y por eso lo llamamos el eslabón perdido de la planificación táctica. Y es ese punto de conexión entre el día a día, que está en los planes operativos, y la gran estructura de medición y de resultados que normalmente se suele controlar cada 6 meses, cada 3 meses, idealmente, pero casi nadie lo hacemos, cada 6 meses y cada año. Entonces, claro, cuando llegamos a final de año no podemos volver hacia atrás. Sin embargo, si vamos aterrizando y bajando las metas a hitos, es más fácil tomarlos como batallas intermedias que vamos alcanzando y momentos de celebración. Además, nosotros siempre decimos los hitos tienen que ser momentos de celebración, donde sabemos que vamos por el buen camino. Es lo que nos permite relajarnos y saber que vamos por el buen camino. Entonces ya de repente nuestro día a día no está enfocado a la meta, que está muy lejos, sino que está enfocado al hito. Y sé que la suma de los hitos me relajo, porque sé que la suma de los hitos ya está planificado que me va a llevar a la meta. Igualmente habrá alguien por encima mío organizacionalmente que está velando para que esa suma de hitos sea realmente alcanzar esa meta. O no, y nos toca cambiar de sombreros. Hoy hablo como co-facilitador. Mañana en la sesión de socialización de resultados me pongo el sombrero de directora o director. Y eso también pasa. Sí. Así que... Y creo que estamos. Si querés hagamos un breve resumen de la herramienta visual. Es una herramienta que tiene cuatro lecturas. Y si encuentran una más, contentas y contentos de poder saber cuál es esa quinta lectura que han tenido. Tiene una lectura vertical. Tiene una lectura también relacionada al planeta de impacto. Tenemos una base que es la cultura que tiene que verse reflejado en la operación para cumplir esa parte estratégica que es visión, misión y pilares. Y también por otro lado, si lo comparamos con la parte del planeta de impacto, vemos que el propósito de la organización está vinculado directamente a la visión, a la filosofía y a los valores. Tenemos la parte del para qué, perdón, sí, del cómo, del qué y el para qué, que también se pueden visualizar y los dejamos de tareas para que puedan cortejar. Es una... Eso no es porque no lo sepamos, es porque queremos que den... y puedan hacer relacionar y descubrir ustedes mismos la relación de los colores, pero también es una lectura numérica, es decir, que nos va a ayudar a trabajar de una manera ordenada y estructurada de acuerdo a cómo pensamos las personas para poder trabajar la planificación estratégica. Desde el uno hasta el número ocho, y si encuentran una más, felices de incorporarlos también. Muy bien, como decíamos, vamos a la siguiente, siguiente segmento y nos referimos a los OKRs y a los KPIs en español, que en inglés sería... OKRs y KPIs. No, ahora, fuera de bromas, como comentábamos antes, esa... cómo... cómo fomentar y cómo construir adecuadamente esos... esas metas y esos hitos está completamente relacionado con este tercer tema que serían esa diferencia entre OKRs y KPIs. Creo que todas y todos estamos acostumbrados a los KPIs, que son esos indicadores de desempeño clave, indicadores clave de desempeño, traducido literal del inglés, y que suelen estar relacionados más con la medición concreta de qué estamos haciendo. entonces, un KPIs puede ser cuántos asistentes hemos tenido en el último taller, otro KPIs puede ser cuántos jóvenes han recibido una beca, otro KPIs puede ser cuánto dinero hemos invertido en becas. Está perfecto. Especiencia presupuestaria. Todo eso es un KPIs. Son medidas, son mediciones más o menos planas que nos hacen una foto fija de la realidad. Sin embargo, los OKR, que es otra estructura de planificación y de aporte a la planificación y a la medición de resultados, es el acrónimo OKR de objetivos y resultados clave. En inglés, Objectives and Key Results. ¿Qué ocurre con los OKR? Si por eso les compartimos esta imagen como referencia, que los OKR están más relacionados con los procesos de trabajo. Están más relacionados con la ubicación de una meta, que sería, en este caso, en el acrónimo el objetivo, ¿qué queremos alcanzar? Queremos mejorar, mejorar, aumentar el número de jóvenes universitarios. Vale, perfecto. Aumentar en un 20% el número de jóvenes universitarios de nuestra base de participantes. Perfecto. Porque esa es una clave de los OKR. Tiene que ser medible. Entonces, a partir de ahí, de ahí bajaremos de ese gran objetivo, descolgaremos dos, tres, cuatro resultados clave que son los que en conjunto nos van a permitir saber que estamos alcanzando nuestro objetivo. Un ejemplo más mundano o más liviano podría ser, podríamos tener como objetivo tener una casa nueva dentro de tres años. Ese podría ser nuestro objetivo personal. Quiero tener una casa nueva dentro de tres años. ¿Cuáles son los resultados clave para poder tener esa casa nueva? Tengo que mejorar mis ingresos, aumentar mis ingresos en un 15%. Aumentar mi capacidad de ahorro. Eso es. Muy bien. Y encontrar mecanismos de financiamiento que me permitan tener alcanzar tal presupuesto. Yo ahí te hiciera un cambio en encontrar. Yo eliminara la palabra encontrar para ser un poquito estrictas. Aquí no sería encontrar, sería estar vinculado. Una acción concreta, tener un resultado concreto. Seleccionar, sí, eso es. Totalmente de acuerdo. Y ahí si se fijan, estos resultados clave no nos marcan un accionar determinado. ¿Por qué? Porque esa es la magia de los OKRs. Los OKRs, tanto los objetivos como los resultados clave, lo que tienen que hacer es guiar nuestro accionar. No marcar cuál es nuestro camino concreto. A diferencia de los KPIs, cuando queremos saber cuando nuestro KPI es el número de becados, por ejemplo, sabemos que lo que tenemos que hacer es dar becas. Ya está. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que cumplir es tener un número de becados. Pero en este caso, si se fijan con ese cambio en los resultados clave, aumentar mis ingresos en un 15%, puede ser mejorando el rol profesional que tengo actualmente, consiguiendo un nuevo rol profesional, complementando mi rol profesional. Hay mil, no mil, pero hay varias opciones, varias maneras de alcanzar y de conseguir ese resultado clave. Y puede ser una o una combinación de todas ellas. Eso es lo bueno y por lo que nosotros siempre recomendamos planificar por OKR sino tanto por KPIs. Porque si no, nos encorsetamos demasiado con los KPIs. Sin embargo, los OKR nos dan mayor libertad de acción y si se fijan, ese objetivo sería el equivalente a la meta y los resultados claves serían esos hitos intermedios que nos permiten saber que estamos llegando a ese objetivo o a esa meta. Sí, aquí lo importante también es, sí, me imagino que muchas caritas han de estar diciendo, hey, pero eso lo hacemos también en los proyectos. O sea, cuando estamos formulando proyectos nos estamos comprometiendo también al cumplimiento de ciertos indicadores y súper, perfecto, porque si no, no hay accountability de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando estamos hablando desde la parte de planificación estratégica, es desde el entendimiento que como organización es importante el establecimiento de indicadores independientes a los indicadores que podríamos comprometernos con un proyecto, es decir, lo ideal sería es que los OKRs de la organización vayan en función de los indicadores a los proyectos a los que nos estamos sumando, a los que estamos solicitando la subvención. Si es al revés, creo que te refieres a, te quieres referir que al revés. Sí, de forma de dar cuenta que, ay, lo estoy diciendo al revés. Como organización construimos nuestro set, nuestro conjunto de OKRs a los que vamos a abonar y a los que vamos a alinear los indicadores que aquí serían los KPIs, sería el equivalente a los KPIs de cada uno de los proyectos que vamos a poner en marcha. Financiados con, como sea, con la financiación que sea, pero los KPIs que serían los indicadores de desempeño de cada uno de los proyectos que ejecutamos, abonan, con lo que nos estamos comprometiendo, abonan al, al, al dataset de OKRs que tenemos como organización. Y miren qué bonito que me haya, que me haya, que me haya, descanchiflado en la explicación porque eso permite por un momento establecer, no es que una cosa sea mayor que otra, es decir, son complementarias, pero también es importante y hoy en día todo lo que tiene que ver con la inversión social invierten también en el foco de trabajo de las organizaciones, es decir, qué está haciendo la organización, cómo esta ayuda o cómo esta colaboración en conjunto también va a abonar a esos, a esos indicadores propios de la organización y estos KPIs van a venir y complementar o van a ayudar al cumplimiento de estos OKRs. Es decir, no, no es algo que están de manera polarizada sino complementar. El peor error que podemos hacer es, y desde ya, desde nuestro punto de vista es, únicamente basarnos en los indicadores de rendimiento que nos hemos comprometido con agentes que están colaborando con nuestro accionar y no dejarlos con los OKRs, con lo que nos hemos comprometido como organización hacia las comunidades. totalmente. Y como apunte extra ahí, les dejamos el reto o la recomendación que se convierte en reto casi, que a que los OKRs no sean nunca de independientes por áreas, sino que haya un, una, una traslación, un overlap, perdón por el inglés, pero no me sale en español, entre la construcción de esos OKRs y las áreas operativas de nuestra organización. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que los equipos trabajen en conjunto para conseguir resultados comunes. Ya no será la lucha de un área contra otra para ver quién tiene mejores KPIs, sino que las dos áreas en conjunto están avanzando y trabajando para conseguir un resultado clave que permite cumplir el objetivo organizacional. Entonces, ahí siempre los objetivos van a ser, van a estar en el plano organizacional. Los resultados clave tienen que estar en el plano de conexión de áreas y a más abajo sí que los KPIs pueden estar en las áreas, pero esos KPIs tienen que estar ahí atados siempre y enlazados a los resultados y a los objetivos. Y regresamos con esto al punto y al foco del trabajo que estamos haciendo y son las personas. En la medida en que esto está claro y se cuentan con las herramientas y las condiciones para cumplirlo o los espacios para debatirlo, las personas nos vamos a sentir cada vez más comprometidas y vamos a visualizar los resultados del trabajo y compartir. O sea, al final, las organizaciones no son un cascarón. O sea, las organizaciones es el conjunto de propósitos de las personas. que están dispuestas a ofrecer su tiempo y su conocimiento a una misión común. Y esa misión común va a ser el propósito y el propósito de transformación masiva. Entonces, la única forma de alcanzarlo va a ser a través de unos OKR bien definidos. Y ahí es donde cerramos ese círculo con el inicio del planeta de impacto. y bueno, ha sido esta ocasión. Y con esto damos por cerrado nuestro aporte para esta ocasión. Muchas gracias y estaremos a la expectativa de sus consultas y posibles comunicaciones. Nos encantará escucharles y saber si han aplicado las herramientas y aquí estamos. A la orden para recibir esas esas comunicaciones y también esos nuevos retos que nos quieran proponer para implementar esas en esas planificaciones.